De primera mano hemos dado seguimiento puntual a las declaraciones del ex trabajador de Juan Gabriel Joaquín Muñoz de que el libro de Juárez sigue vivo, de que no hay testamento, de que Guillermo Paz no es el albacea, que el hijo mayor de Juan Gabriel Iván no es el heredero, que está todo falsificado. Sin embargo, al parecer ya le pusieron un no me estés jeringando definitivo. Al señor Muñoz, en esos momentos nos comunicamos con el abogado y el albacea, el abogado Guillermo Paz. Don Guillermo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Primero, ¿cómo está de salud? Abodolfo, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecta. ¿Anda usted en Houston? Todavía. Qué bueno, le mando un abrazo. Oiga, ¿qué vamos a hacer con nuestro amigo el señor Muñoz? Pues mire, no sé qué más tengamos que seguir haciendo, además de las acciones legales, de verdad. Me identifico tanto con el señor, tenemos tantas cosas en común que deberíamos ser amigos en lugar de pelearnos. Nos vincula el gusto por la música de Juan Gabriel, ambos somos abogados, ambos somos güeros. Así que, hombre, tantas cosas en común que ya no sé qué debemos hacer con este señor si no es a través de los tribunales. Oiga, desde el punto de vista legal, ¿qué acciones ha tomado usted? Y hasta dónde está ahorita el señor Joaquín Muñoz. ¿Por qué el señor Muñoz, con una total ligereza, el día de mañana sale a los medios y vuelve a decir otra cualquier cantidad de barbaridades? Lo que nos notificaron fue una sentencia interlocutoria, lo que significa que echaron para abajo todos los argumentos que él decía, por los cuales yo no podía demandar. Acreditaron que efectivamente hay testamento, que el testamento es válido, que se nombra como heredero universal a Iván, que yo soy el albacea de esa sucesión y que puedo representarlos para interponer esta demanda en su contra por daño moral. Eso fue lo que se resolvió. Ahora, ¿cuál es su idea? ¿Meterlo a la cárcel, que ya se quede calladito? ¿Cuál es la idea? ¿Que pague? ¿Cuál es la idea, abogado Pouz? Simplemente que se abstenga ya de seguir haciendo las declaraciones. La demanda no es por decir que don Alberto está vivo. La demanda es por decir que tanto Iván como Simón y yo nos confabulamos para matar a don Alberto y que le estuvimos robando la fortuna, entonces que por ello fingió su muerte y acudió a él para ahí. Eso es lo que se debe abstener de seguir diciendo. Si él piensa que don Alberto está vivo, ya no hay manera de hacerlo entrar en la zona. No existe una orden aún por parte del juez para que le impida continuar con esas manifestaciones que se puede dar. ¿Cuál es nuestra idea? Respondiendo a su pregunta, simplemente que deje de hablar. No se busca una reparación económica, sino que se abstenga ya de las imputaciones y de los señalamientos que son además personales. Así es, abogado. Buenas tardes, abogado. Ahora, en cuanto a las propiedades, ¿cuál es el estatus de la propiedad en Quintana Roo específicamente? En el condominio Solimar, don Alberto detiene, tenía una villa, la número 9. Sí. De esa villa fue despojado por parte de la familia que administra el condominio y además entiendo que hay otros condóminos propietarios o de villas o de departamentos que igualmente fueron despojados o que se encuentran inconformes por la administración que se ha llevado. El operativo que hicieron con policía ministerial en días pasados fue en relación con la Villa 6, otro de los propietarios. Entonces, lo que nosotros buscamos es simplemente que nos restituyan la posesión de esa propiedad y asunto terminado. Escriturarla a favor de la sucesión o directamente de Iván, lo que se puede hacer en ese momento. Sí. Licenciado Paz, perdón, ¿cómo que se las quitaron? Sí, la posesión de esa villa la tenían gente de confianza de don Alberto y de un día al otro ya no pudieron entrar, le cambiaron las chapas y después le impidieron el acceso. Ni siquiera dieron oportunidad a por lo menos sacar las posesiones que estaban ahí adentro, sino solamente se les canceló el acceso al condominio. Oiga, eso no se puede hacer, ¿o sí? No, 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 eso es despojo, es un delito. Claro, delito. Y la situación de la Casa Dorada es ahí donde Juan Javier pasaba bastante tiempo. La Casa Dorada, sí, ese asunto terminó, es lo que estaba en la Riviera Maya, dentro del Hotel Dorado Royale. Tanto las posesiones que estaban dentro de Casa Dorada, que era una villa en el Hotel Dorado Royale, como todas las que estaban en las cabañas Cholumado, que están aún construidas en un predio colindante y propiedad de los dueños del hotel, las pudimos retirar. Las cabañas siguen existiendo, ahora son operadas por el señor Carlos de Regil, que fue el brazo derecho de don Alberto muchísimos años y entiendo que él las opera como un hotel boutique con equipo propio, con recursos propios y además lo utiliza para equipo, para estudio de grabación. Ándale. ¿En qué se deriva que unos sí y otros no? Son condiciones diferentes. Cuando no se trata de temas inéditos, déjame ponerle el ejemplo de Aida Cuedas, de Mayela Orozco, de Cristian Castro o de Pepe Aguinaldo. Solicitan las autorizaciones editoriales para utilizar el catálogo y por otra parte solicitan una licencia para explotar la imagen de don Alberto. Obteniendo ambas, pueden llevar a cabo la producción de su fonograma y lanzarlo al público, como lo hicieron correctamente estas personas. En el caso, por ejemplo, de Pati Cantú, ella participa en la producción de un dueto formando parte de una disquera. Desconozco si es parte de la misma disquera que lo era don Alberto o don Adiferente, pero los acuerdos que hay es que determinado tiempo, a partir del lanzamiento de esa producción, tienen la libertad de utilizar ese mismo tema en una producción independiente, en el caso específicamente de ese dúo. ¿Por cuánto tiempo? Lo que usted menciona de Mariana Ceoane, no sé a qué tema se refiere ella específicamente, si es un tema inédito o es un tema ya publicado. Por ser un tema inédito, tiene una condición específica. Primero, no se pueden divulgar estos temas a menos que se tenga la autorización por parte del heredero a través de la sucesión o en su conjunto. Tendría que estar registrado ante el editor musical que administra los temas y tendría que obtener esa autorización. Es decir, pero no hay una negativa previa a que lo hagan, no es que alguien esté vetado ni que los temas de don Alberto no se puedan utilizar. Se utiliza quien tramita correctamente las autorizaciones. Ah, bueno, pues ya más claro, a mí ya más claro, ya más este panorama. Oiga, a ver, y por ejemplo, licenciado Paz, ¿por qué Omar Suárez cuando hizo la obra de teatro de Juan Gabriel no se le permitió tocar ninguna? ¿Por qué no hizo los acuerdos necesarios? Porque no tramitó la autorización para explotar y vincular la imagen de Juan Gabriel como artista. Aquí no era don Alberto, no era un tema de derechos patrimoniales de autor, sino era un tema de derechos morales de autor. No había impedimento expreso por el uso del catálogo, sí lo había expresamente por la vinculación de las piezas musicales con el nombre de la obra y la imagen de don Alberto. Oiga, y es muy caro hacer eso, digo, yo no tengo idea, ni quiero poner una obra de teatro tampoco, ni pienso hacer un musical de Juan Gabriel, pero nomás por saber, nomás de chismoso yo, ¿es muy caro hacer solicitar sus permisos? No, por supuesto que no, es decir, a lo mejor lo que la gente quiere es evitarse los trámites, pero no el costo, lo que implica económicamente, no lo es, y mucho menos comparado con el beneficio de poder explotar esta clase de catálogos que son de primera. Pues, licenciado Paz, ¿algo más que quieran preguntar? Nada más por último, las propiedades que todavía tiene Silvia Urquidi, ¿en qué va ese proceso? Porque siempre nos quedamos ahí como que en duda. El proceso sigue detenido, como no han reanudado actividades los juzgados, no se ha podido continuar. Seguimos en exactamente la misma etapa, la señora fue emplazada a juicio y empezó a correr el término, se detuvo por la contingencia, y en tanto no regresen, no se reanuda el término que tiene para contestar y para poder continuar este procedimiento. ¿Qué son cuántas propiedades? Perdón. ¿10? ¿Cuántas propiedades? 12 propiedades, según me viene a la mente ahorita, deben ser 12 propiedades. Oiga, Lick, usted tiene la cartita que Juan Gabriel le hizo, firmó, de que cuando al ratito me regresan mis propiedades, ¿o no la tiene? Sí, tenemos absolutamente todo y en original para acreditarlo. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes, que sigan mejores de salud. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Diego Pous, el albacea de la herencia de Juan Gabriel. Lo deja todo tan claro, tan preciso, tan transparente. Y ahora, ¿qué revina ahora? Sí. Ah, es un tipazo, el caballero siempre al contexto. Y ahora, ¿qué?